La emisión ha sufrido una serie de críticas desde la salida de Atala. En redes sociales se dice que desde la salida de Atala Sarmiento de Televisión Azteca, su cuñada y amiga, Jimena Pérez, la chocó, no la ha pasado nada bien en el programa Ventaneando. La chocó no se ha quedado con los brazos cruzados. Comentan que Patty Chapoy no deja de hablar mal de Atala, lo que provoca un ambiente tenso y que la chocó piense le harán lo mismo que a su cuñada una vez que ésta aparezca en Televisa, o en su defecto, le cambien el contrato. Por lo anterior, la chocó no se ha quedado con los brazos cruzados y creó su propio canal de Youtube, con el cual buscaría tener un ingreso extra, pero sobre todo tener una venta de expresión en caso de así necesitarlo. Es de mencionar que la conductora ya participaba en el canal Solo Ellas 4 en donde comparte créditos con Amaranta Ruiz, Paulina Mercado y Saní Caspe, el cual se difundió en diciembre pasado. La apertura de su canal tiene la finalidad de cumplir con un seguro en caso de que Patty Chapoy decidida prescindir de sus servicios, pues por ahí contará su verdad como lo hizo Atala Sarmiento. Es de recordar, que Jimena ha salido del programa de espectáculos en dos ocasiones.